La comunicación desde México es muy complicada. Lo urgente, lo inmediato, es rescatar a los que se quedaron en los escombros. Frente a uno de esos escombros, un edificio de seis pisos, está Isa Osorio. Isa, adelante. Gracias, José. Muy buenas tardes. Yo me encuentro en una de las zonas más afectadas por este sismo aquí en la Ciudad de México. Esta es la calle de Petén, el número 915, donde, como te puedes dar cuenta, el edificio se colapsó por completo. José, este era un edificio de seis pisos y doce departamentos. Como te puedes dar cuenta, hay equipos de resgate trabajando. Te puedo decir que hasta este momento han rescatado dos víctimas mortales, aunque aún se desconoce exactamente cuántos muertos hay en este edificio, porque, como puedes ver, la ciudadanía se ha movilizado rápidamente y de entre los escombros están tratando de rescatar a algunas personas con vida. Quiero decirte que durante el momento del sismo de 7,1 grados que se sintió esta tarde en la Ciudad de México, al momento del temblor, dentro de este edificio que está completamente en ruinas, había al menos una decena de personas, la mayoría de ellas personas de la tercera edad. Sabemos que cuatro están con vida, pero seis todavía no se encuentran. La gente tiene la esperanza de encontrar a algunas personas con vida. Pues ha habido movimientos en este rescate que dan pista de que todavía podría haber personas ahí adentro con vida. Es la información, José. Regreso contigo. La preocupación y por eso estamos a este lado de la calle es porque eso...